El Paladín de la Hora Perdida Protagonista Danny King Oye, el Plinio normal, viejo ¿Y si el tipo de la gorra no se estorba? Me daría mucho gusto De acuerdo Vamos Extraño tanto Igual que siempre En especial hoy, mina ¡No! ¡Auxilio! ¿Dónde está el dinero, viejo? ¡No! ¡No! ¡No, déjeme! ¡Tienes que protegerme! ¡Auxilio! ¡No! ¡Joven! ¡Joven! Con cuidado Con cuidado Gracias, hijo ¿Se siente bien? Sí, sí ¿Seguro que está bien? Ah, sí, estoy bien, muy bien Aunque un poco mojado y un poco de ensartalado ¿Por qué no vamos a tomar una buena taza de té? No, no, gracias, usted está bien y... Yo tengo cosas que hacer ¡No vamos, hijo! ¿Por qué no nos sentamos a platicar al calor de una buena taza de té? Oiga, amigo, ni siquiera lo conozco Eso me gusta ¿Qué? ¿Que ni siquiera lo conozco? ¡No! ¡Que me llames amigo! Y no viejo Odio el término viejo Siempre me llaman viejo Y me hacen sentir con más años de los que ya tengo Pero, amigo, me hace sentir jovial Me gusta Me gusta sentirme joven Sí, yo creo Vamos, hijo Y yo creo que debemos buscar un lugar tranquilo Donde podamos conversar para conocernos un poco más Después de todo Después de todo me salvaste la vida En primer lugar dudo mucho que le haya salvado la vida Su billetera, tal vez Y en segundo lugar ni siquiera sé su nombre ¡Gaspar! ¿Sabes lo que significa? ¿No? ¿No ves? Ya tenemos de qué hablar ¡Vamos, vamos! Qué agradable Póngase cómodo Haré un poco de té Gracias Gracias ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Debo ir a trabajar Oh... ¿Debo ir a trabajar? ¿A qué trabajas? Ah... Soy gerente nocturno de un supermercado ¡Vaya! Debe ser interesante Supongo que tienen toda clase de clientela nocturna Incluyendo vagos y alcohólicos La crema y nata. Déjame pedirte un favor. Quisiera descansar aquí un rato. Si no hay inconveniente. No te preocupes. No estoy loco y no robo. ¿Confías en mí para dejarme aquí mientras te vas? No hay nada que robar. Yo no volveré hasta las dos de la mañana, así que solo cierre la puerta al salir. Me llevaré la llave. Gracias. Fue un placer, Gapán. El sentimiento es mutuo, Billy Quineza. Eres un buen joven. Sí, señor. La especialidad de esta madrugada es un enegante estofado de red. Acompañado de puré de patatas, zanahorias, alabantequillas, champichones, algerés. También tenemos pasta, centisitos de tuchiles preparados con una salsa especial y queso parmesano. Simplemente delicioso. Buenos días, Billy. Quédate, vamos. Debe de tarde. Dame acá esto. Muy bien, ponte cómodo. ¿Qué te parece? No lo mire, saborealo. Anda, pruébalo. Solo deja lugar para el postre. Tenemos merengues de postre. Muchísico. No tiene a dónde ir, ¿verdad? Bueno, no soy la clase de persona que gusta estar sin hogar, pero por el momento estoy, como solían decir los hippies, en libertad. Si quieres, puede quedarse aquí un tiempo. Gracias, muchas gracias, Billy. Eres muy amable. Sí, me gustaría ser tu huésped, aunque no por mucho tiempo. Mi médico me dijo que no duraré mucho. Pero, debo confesar que tengo miedo a la muerte, pero tener a alguien con quien hablar sería de gran alivio. Estaba visitando la tumba de un hombre que combatió conmigo en Vietnam. Lo visito a menudo. Sí. ¿Qué te parece si vemos televisión, Billy? Quizá hay algún noticiero para desvelados. ¿De acuerdo? Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos están atendiendo a lo que se ha dado en llamar la respuesta programada. El emplazamiento de proyectiles nucleares en Europa provocó acalorados debates en el parlamento griego, así como varias demostraciones de protesta en Bélgica, Italia y Portugal. El secretario de la Defensa. No es el único que teme a la muerte. Escucha lo que te digo. No va a suceder. No va a haber holocausto nuclear. Créeme cuando te digo esto. Nunca sucederá. Nunca, nunca, nunca jamás. Bueno, como puede estar tan seguro, ¿eh? ¿Tiene acceso a información confidencial o qué? No va a suceder. Porque apenas son las once de la noche. Siento decepcionarlo, amigo, pero su reloj se ha parado. Son casi las cuatro de la mañana. No. Son las once. I'll treat you to a matinee. But no films with Karen Black, Sandy Dennis, or Meryl Streep. They're always crying and their noses are always red. I can't stand that. Sir, I think you dropped this in our living room. What? Are you crazy? You, you, you. Yes, no, yes, no, no. What'd you do that for? You're nuts. How about that? No, 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 you're nuts, Mooney. That guy could have torn your head off. What's the matter with you? Are you crazy? I'm not crazy. I'm just responsible. Oh, he's responsible. Responsible for what, huh? Every, every clown that ever tosses a butt into the street? Yeah, I'm responsible for butts and trash and pollution and toxic waste dumping in the dead of night for bushes and cactus and pippin apples and even lima beans, which I despise. I'll tell you something. You show me anyone who'll eat lima beans without being at gunpoint, and I'll show you a pervert. Huh? What the hell are you talking about? I'm also responsible for dogs and cats and guppies and cockroaches, and the president of the United States, and Jonas Salk, and your mother, and the entire chorus line at the Sands Hotel in Las Vegas. Also, their choreographer. Tell me, Gaspar, who do you think you are? God? Don't be sacrilegious, Willie. Of course I'm not God. I'm just an old man. But like everyone, I am responsible. All right. All right. I'll make an exception for Meryl Streep. But you buy the popcorn. ¿Qué? He estado pensando mucho en mi muerte. Me gusta lo que dijo Woody Allen. ¿Qué dijo? Dijo, no me importa morir, pero no quiero estar presente cuando suceda. No temo a la partida. Solo que no quiero dejar a Mina. El tiempo que pasé con ella, hablando con ella, me da... me da la impresión de que todavía estamos en contacto. Cuando me vaya, será el fin de Mina. Entonces estará realmente muerta. No tuvimos hijos. Casi toda la gente que conocimos se ha ido. Nuestros amigos han muerto y nuestros parientes. Nunca hicimos algo importante como para ser recordados, así que... ahí acabamos. No me preocupo por mí, pero desearía que quedara alguien que... conociera a Mina. Era una persona notable. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. de ella. Yo lo recordaré por ti. Gracias. Nunca he tenido que ser responsable por nada o nadie en toda mi vida. Nunca le pertenecí a nadie. No sé por qué. Nunca reparé en ello. Creo que así fui criado. Ni siquiera lo conocía. No sé por qué. Estábamos defendiendo el campo aéreo de Nanang. Charlie estaba preparándose para una gran ofensiva en la provincia de Cuanang. Mi compañía estaba asignada para proteger el perímetro. Constantemente éramos atacados por comandos enemigos y todos los días perdíamos algún chico por moverse cuando no debía serlo. Era a finales de junio. Hacia frío y llovía. Dios, cómo llovía. Hasta aquí no llegaba el agua en las pencheras. Primero luces de bengala. Luego rastreadores. El cielo, el cielo estaba lleno de rastreadores. Y yo empecé a correr hacia los arbustos cuando oí venir algo. Y entonces, entonces vi a dos soldados del pie con... venían hacia mí. Los di claramente a unos metros. Cabello largo negro. Uniforme azul oscuro oscuro oscuro. Se acercaban. Empezaron a disparar. Me di que se trabó y no pude disparar. Saqué el cargador y coloqué otro. Y de pronto me apuntaron con sus metralletas y aquello... aquello... se me hizo cargador. Ellos me temían. Me temían a desaparecer. Y de repente... en algún aparte... salió este cabo y se lanzó sobre ellos. ¡Gritando! 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 Su cuerpo se abrió como una bolsa llena de sangre. Hacía sangre por todas partes. ¡Sobre mis cuerpos! ¡Sobre esos arbustos! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Adiós pedazos de carne! ¡Sobre el agua! ¡No lo habló sobre el agua! ¡Cáltate! ¡Cáltate! ¡No sabía quién ¡Quién era! ¡No sabía! ¡No lo conocía tampoco! ¡Campas hablé con él! ¡Nunca, nunca lo había visto! ¡Ni siquiera sabía su nombre! ¡No había ninguna razón para que hiciera lo que él había hecho por mí! ¡Entiendes! ¡Ni siquiera sabía quién era yo! ¡No tenía ninguna relación conmigo! ¡No debió haber hecho esto por mí! ¡No me conocía! ¡No sabía quién era! ¡Ni cómo era! ¡No sabía nada! ¡Entonces, ¿por qué lo hizo? ¡Ellos no lo habían visto! ¡No lo habían matado! ¡Dios! ¡No lo mataron! ¡Y él estaba muerto cuando yo le disparé! ¡Y ahí era inútil! ¡Enútil! ¡Nunca tuve la oportunidad de decirle gracias! ¡Ni nada! ¡No! 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 Amén. Lili, ¿sabes lo que significa Gaspar? ¿Recuerdas a los tres hombres sabios de la Biblia? ¿Los reyes magos? Mire, no estoy de humor para oír de incienso y mirra. Tengo que vestirme para ir a trabajar. Gaspar significa amo del tesoro, guardián de los secretos, paladín del palacio. Sé que hoy tienes que ir a trabajar, pero ¿podrías ir al cementerio conmigo mañana? Es importante. ¿Por qué? Porque creo que mañana voy a morir. Lili, ¿de casualidad conoces la obra Horizonte Perdido, escrita por James Hilton? ¿No viste la película? Sí, creo que sí. ¿Recuerdas cómo el Gran Lama transmitió su puesto de vigilante de ese mundo mágico y encantado, Shangri-La, a Ronald Coleman? Sí, 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 lo recuerdo. Ay, sabía que eras listo. Y si pudiste recordarlo, te voy a contar una historia fascinante. En 1582, el Papa Gregorio XIII decretó que todo el mundo civilizado ya no tendría que observar el calendario juliano. El 4 de octubre de 1582 sería seguido al día siguiente. Por el 15 de octubre, 11 días desaparecerían del mundo. ¿Por qué crees que haya hecho eso el Papa, eh? Para sincronizarlo con la realidad, los hosticios y equinoccios, cuando sembrar y cuando cosechar. Excelente, excelente. Y eso es lo que dicen todos los libros de historia. Pero el Papa se equivocó. No eran 11 días los que tenían que ser reajustados. Eran 11 días y una hora. Escucha, Billy Quineta, el Papa no era infalible. Y esa última hora se le escapó para danzar a través de la eternidad. Una hora muy especial. Una hora que no debe ser usada. Una hora que no debe sonar. ¿Por qué no debe sonar? La hora perdida nunca debe llegar. Si sonarán las 12, sobrevendría la noche eterna de la cual no hay vuelta. La luz, el viento, las estrellas, ese magnífico lugar que llamamos Universo. Se acabaría. Y en su lugar, esperando, siempre esperando a ser alimentada, está la oscuridad. Sin nuevos principios, sin esperanza. Solo el vacío infinito. Soy un viejo, Billy. Estoy asustado porque... Quiero pasar la última hora conmigo. Sacrificaría el Universo con tal de verla... ...una vez más. De verdad. De verdad. Si muero sin pasar el reloj... ...empezar a correr... No sé. Oh, no. ¿Por qué? ¿Por qué me escogió? ¿Por qué a mí? No soy nada especial. Yo no soy como usted. Un paladín, el último de una larga pila desde el Papa. Míreme, hombre. Soy un empleado de supermercado. No soy Ronald Coleman. No quiero que se me confíe un Shangri-La. No quiero ser responsable. Nunca he sido responsable. Has sido responsable por mí. Míranos, Billy. No podríamos ser más diferentes. Me brindaste tu amistad. Creo que vales mucho, Billy. Mucho. Voy a pedirte un favor. En justo pago por toda una vida dedicada al cuidado de este reloj, voy a pedirte un minuto de esa hora. Un minuto para llamarla y tocarla y darle un beso de despedida. tú serás el nuevo protector del reloj. Así que te pido por favor, por favor, déjame robar un minuto. Eso no estaría bien. Esa fue la última prueba, Billy. Y qué bien la pasaste. Sabes que te he estado probando, ¿verdad, amigo? La hora no puede ser confiada a cualquiera. Estoy satisfecho. Mina y yo no necesitamos ese minuto. Pero si vas a reemplazarme, creo que tú sí. Así que voy a darte un obsequio de despedida. Observa. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debió escucharlo, Gaspar. Debió escucharlo. Me quitó un peso de encima. Me liberó de tal forma que ni siquiera tengo que decir, lo siento. Debió escucharlo. Me dijo que no sabía que yo estaba en esa trinchera. Nunca supo que me había salvado la vida. Y yo le dije, gracias. Y él dijo, no, gracias a ti. Porque ahora sé que no morí en vano. No, por favor, no se muera. Por favor. ¿Puedo darle tus saludos a mi viejita? ¿Puedo darle tus saludos a ti? El tiempo se lleva los nombres y las hazañas de conquistadores y plebeyos por igual. Y todo lo que fueron, todo lo que queda, está en el recuerdo de aquellos que se interesaron por su breve estancia en este mundo. Una bendición de la décima octava dinastía egipcia. Que Dios esté entre el mal y tú, en todos los lugares vacíos donde camines.